Vamos a repasar el significado preciso de algunas palabras que utilizamos habitualmente. ¿Precioso? Uh, bueno, ¿eh? ¡Precioso! No, pregúntale, dice precioso. ¡Precioso! ¡Ah, preciso! ¡Precioso! ¡Bravo! Dice, vamos a repasar el significado preciso de algunas palabras que utilizamos habitualmente y nos vamos a detener y justificar algunos de los seguimientos a los que recurrimos siempre que planteamos y resolvemos ecuaciones. ¡Puntito! Una ecuación es una igualdad algebraica que se cumple solo para algunos valores de las letras. Las letras se aparecen en las ecuaciones que se llaman incógnitas. Incógnitas, ¿viste? Resolver una ecuación es encontrar sus soluciones. Si las hay, las soluciones son los valores que pueden tomar las incógnitas para que se cumpla la igualdad. Dos ecuaciones tienen la misma solución que son equivalentes. ¿Cómo? La misma solución... Dos ecuaciones que tienen la misma solución son equivalentes. ¿Se aprendió a la primera? Para resolver una ecuación es muy útil aplicar las siguientes propiedades. Para resolver una ecuación es muy útil aplicar las siguientes propiedades. Si sumamos o restamos el mismo número en ambos miembros de una ecuación, obtenemos otra ecuación equivalente. La misma ocurre... Lo mismo. Lo mismo ocurre si multiplicamos... O dividimos. O dividimos, dice. Por un mismo número. Siempre que usted sea distinto de su. Seguir diciendo. Ejemplo. Primer miembro. Segundo miembro. Bueno, eso lo voy a leer. Obtenemos una ecuación equivalente sumando dos en ambos miembros. Miembros. Cancelamos en el primer miembro. El dos está restando pasos sumando al otro lado. Procedemos de igual forma como... Con el término. Estaba restando en el... Bueno, listo. Dejar, dejar. Dejar. Bueno. Jeje.